También hablar otro poquito de unas cosas interesantes de Simeón y tiene que ver con su carácter, porque la Biblia lo dice claramente que él fue justo y piadoso. Mire que no dice que fue justo y religioso, sino justo y piadoso. Eso es para tener muy bien cuenta. O sea que este hombre ponía en práctica ese testimonio, pero también esa devoción interior que tenía ese conocimiento de Dios para expresarlo por fuera. Entonces no se queda solamente en el rito, en el cumplimiento de ciertas cosas, sino que también en su interior había una entrega total a Dios. Esa actitud y eso lo llevó a tener esa actitud de esperar la venida del Mesías. Mire, Simeón fue uno de esos pocos hombres que entendió el mensaje del padre por medio de los profetas y esperó esa promesa. La promesa más grande para la humanidad la entendió Simeón y la esperaba con fe. Por eso le esperaba la venida del Mesías, versículo 25 de Lucas 2. Entonces vemos esa actitud de espera. Eso es algo de imitar. Aparte de eso, tenía una preparación. Él se estaba preparando porque el Espíritu Santo le reveló lo que iba a suceder y él le creyó a Dios, le creyó esa promesa. Por eso estaba preparado para el día que le presentaron al niño. Y él reconoció inmediatamente que ese era el Mesías. Entonces preparación en su corazón, un carácter de justicia, de devoción. Repetimos, justicia delante de los hombres, porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, pero él en su carácter, en su testimonio, era justo delante de los hombres. Y esa piedad que él demostraba por su consagración al Señor y el entendimiento de esas profecías, que eso lo llevó a estar preparado gracias a la obra del Espíritu Santo. Porque mire que también vemos que era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, era un hombre que se dejaba enseñar, se ajustaba a lo que Dios decía. Y eso lo llevó a tener ese buen testimonio porque él confiesa la vida y la obra del Señor Jesús. Eso es lo que hace en el versículo 32 y 33, confesando todo lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. La profecía, él apunta hacia la muerte del Señor y también esa esperanza, morir con la paz del Señor. Eso yo aprendo mucho de Simeón, cuando él, podemos decir de él que fue un hombre que murió satisfecho, porque hizo lo que tenía que hacer y vio el cumplimiento de esa promesa grande de parte de Dios.